¡Suscríbete al canal! La economía mexicana se va a desmoronar. Eso no es cierto, y aquí te explicamos por qué. Imagen Televisión y un nuevo billete de 500 pesos, ¿tendrá Juárez? Hoy se presentará un nuevo diseño del billete de 500 pesos, pero hay rumores de que quitarán a Diego Rivera para poner a Benito Juárez, ¿eso es cierto? Imagen Televisión, ¿Dero Castro tuvo una relación con ex-manager de Luis Miguel? Mariana López, hija del ex-manager de Luis Miguel, Hugo López, asegura que Verónica Castro tuvo una relación con su papá. Mariana desmiente el supuesto acoso del ya fallecido Hugo López a Verónica Castro. Imagen Televisión, un cancelar 00332, configuración desactivado HDHQSD, lo Geraldine Bazán da la cara después de firmar su divorcio. Geraldine Bazán da la cara después de firmar su divorcio. Imagen Televisión, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, ¿qué mirar próximamente? ¿Nuevos billetes son signo de inflación? Imagen Televisión 3, 39 ex-alitros, nuevo billete de 500 pesos, ¿tendrá Juárez? Imagen Televisión 029, ¿Dero Castro tuvo una relación con ex-manager de Luis Miguel? Imagen Televisión 245, ¿Alfred Adame amenazó a su ex-esposa? Imagen Televisión 325, Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel. Imagen Televisión 4, Mario en una relación con Juanpa, aclaran rumores. Imagen Televisión 2, 1, ¿tachan de mentiroso a Humberto de Feirón? Imagen Televisión 3, 19, estos son los tres calendarios escolares de la septiembre. Imagen Televisión 0, 47, ¿demandarán a Verónica Castro? Imagen Televisión 4, 20, este es el pesticida que encontraron en los seriales. Imagen Televisión 0, 34, por esta razón dejaron libre a Elba Ester. Imagen Televisión 1, 26, Yvonne Montero, y ex-integrantes de Uflament al muerte de Fabio. Imagen Televisión 1, 54, Merlo Oribe ya tiene testigo en contra de su hijo. De primera mano Imagen Televisión 3, 7, Héctor Suárez sigue en disputa con las hijas de Gonzalo Imagen Televisión 1, 57, bajaron del avión Alejandro Fernández. De primera mano Imagen Televisión 2, 17, Merlo Oribe ya acudió a los juzgados. De primera mano Imagen Televisión 1, 11, siguiente Geraldine Bazán da la cara después de firmar su divorcio. Guión video de Imagen Televisión la ahora extinta relación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto sigue arrojando nuevos detalles de su proceso de divorcio, y es que luego de que esta semana se diera un intercambio de declaraciones entre los actores, luego de que el mexicano fuera captado un pleno romance con la rusa Irina Baeva, el programa Suelta la Sopa dio a conocer parte de las cláusulas de divorcio, que se dice, la artista mexicana no quiso aceptar. En la emisión televisiva, el periodista Juan Manuel Cortés leyó algunos puntos del acuerdo de divorcio que dicen así, corresponderá a la madre el uso del domicilio condiugal, punto punto punto, la madre deberá de desocupar el inmueble en el caso de que contraiga nueva nupcias o se una en concubinato, y en este supuesto, las partes, están de acuerdo en que la madre se lleve los bienes de las menores. El comunicador continuó leyendo, el padre se obliga a mantener la extensión de la tarjeta de crédito que utiliza la madre cuando se traten de gastos relacionados con sus menores hijas, y previamente hayan sido autorizados por el padre. El padre se compromete a pagar los gastos relacionados con las vacaciones de sus hijas por la cantidad de 60 mil pesos al año. Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Geraldine Bazán y Gabriel Soto que no obstante, de acuerdo al programa de la cadena Telemundo, una cláusula en la que no han podido lograr una cantidad fija es, el padre se obliga a pagar la ropa, y calzado de las menores en dos ocasiones al año, en los meses de junio y noviembre. Sin embargo, se dijo que, de no llegar a un acuerdo en la suma, Bazán puede disponer de 20 mil pesos por ambas niñas, es decir, 40 mil pesos al año por las menores para este aspecto. Finalmente, la periodista Verónica Bastos aseguró que Bazán platicó con ella para explicarle que en un inicio estaba de acuerdo con lo que sugería Soto, pero que sus abogados fueron los que le aconsejaron no firmar, pues podría ser en su perjuicio a futuro. Por ahora se desconoce si la famosa expareja llegará a un acuerdo, y seguirán conviviendo de manera cordial como lo venían haciendo desde que anunciaron su separación. Más noticias en MSN, a quien se parecen más las hijitas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, a mamá o a papá. Guión Galería de Pip. Guión Galería de Pip.